Los tiempos duros pasaron No cambiaron, dinero voy gastando Madrecita y hermano, ya saben que los amo Por modesto ando paseando Deportivo estoy pisando Rosario va cargando LR por un lado Mencho arremangando Que nos falta el show Ya saben que ellos somos como hermanos Obaquilo Suena No somos de problemas El que le busca le encuentra Aquí nadie es de fresa Tengo un palo que son frescas Los radios ya sonaron Claves voy mandando Facas suplicando Un jarabe estoy tomando Los anillos van brillando Buen estilo que me gargo La llevo un perfil bajo Con los compas patrullando Vamos avanzando Para arriba no paramos Los tratos arreglando Pasos Yo voy dejando En el piso bien marcado Yo soy firme en lo que ando Refletando mi pasado Voy a brindarles un trago El tiempo se ha llegado Mi reloj se va marcando Las borritas esperando Se despide este chavalú Ahí quedo Ahí quedo Labrío El tiempo se va a ir a la